En horas de la tarde del día 25 de julio se presentó un accidente en la carrera segunda del barrio Eduardo Santos frente a la estación 2 de la Policía Nacional de la Unión Nariño. Colisionó una motocicleta contra una camioneta de estacas. En lo ocurrido no hay personas heridas de gravedad, solamente el conductor de la motocicleta con un golpe en la frente. Se hacen presente los organismos de la Policía Nacional de Tránsito y Transporte para realizar el respectivo croquis y ellos nos brindaron la información para el canal Andrómeda Televisión de la Unión Nariño. Estamos aquí conociendo un accidente de tránsito donde se encuentran dos vehículos involucrados, una motocicleta y una camioneta en donde miramos que colisionaron aquí y una persona sale con una lesión en la cabeza, leve. Y estamos verificando los documentos que estén al día. Igualmente miramos quién tuvo la responsabilidad del accidente para colocarle la hipótesis en el informe de accidentes que se realiza. Al momento estamos haciendo un borrador, un croquis para obtener una evidencia, igualmente unas fotos y para proceder al respectivo informe y procedimiento de tránsito. ¿Cuál es lo que se le aconseja a la gente para que no ocurran estos casos? Debemos ser más responsables en cuanto al tránsito, a la movilidad, porque digamos que llevamos unos elementos donde obstaculizan el tránsito y donde ocasionan accidentes como es el soporte que lleva esta camioneta, en el cual el señor se encuentra, colisiona con este tipo de elementos y caer de su motocicleta. Más prudencia más que todo en este tipo de elementos que transportar. Esta es la información que nos ha brindado nuestro patrullero de tránsito y transporte en este accidente aquí en la Unión Nariño frente a la Policía Nacional Estación 2. Para Andrómeda Televisión, Denis Leonardo Cerón Muñoz.